El día de hoy nos encontramos con uno de los chefs más reconocidos a nivel internacional y por supuesto es comentario de uno de los programas, precisamente de cocina, más reconocidos. Nuestro buen amigo Aquiles, y él se encuentra aquí en Nayarit. Aquiles, ¿cuál es el motivo de tu visita? Mira, venimos al primer congreso astronómico de negocios que organiza la Universidad Vizcaya de las Américas y eso nos hizo bien invitarnos a participar, venimos a traer justamente los sabores de Tabasco, de la cisteria que hemos visto a Nayarit. Luego, el agárter, está muy chido eso. ¿Lo preparaste? No, lo vamos a preparar. Aquí la onda es que los estudiantes, los chicos de Radio Garcinomía, también conozcan lo que ocurre en el sureste mexicano. Nos parecía muy emblemático traer a mi queridísimo al epizosteido socio, mejor conocido como caquelagarto. Que es precisamente, para quienes no lo conocen, uno de los platillos típicos del estado de Tabasco, que tiene un sabor arenoso, no menos, es una carne blanca, pero preparada porque se toma reservada en el sureste. Pues eso dice mi abuelita, dice mi abuelita que más o menos funcionó bien, de hecho gana, eso sí. Pero sí, traemos este bicho, este lagarto, y vamos a traer a la mojarrilla, como el Tabasco, y mostrarles un poquito de los sabores de Tabasco, de una forma muy tradicional. ¿Conoces ya la cocina de Nayarit? No, fíjate que no, no conozco, no he tenido la oportunidad, no he vivido porque no conozco Nayarit. Justamente por eso estoy aquí, de hecho la decisión de aceptar venir aquí, precisamente venir a Nayarit, no nada más era venir a cocinar, sino venir a Nayarit. Pues bienvenido señor, un gusto encontrarte en Tierras Cobra, desde Tabasco, un gusto y bienvenido. Hombre, muchas gracias.